La luna en sus capas despejadas Pasó la producción, pero no las vamos a usar Me acuerdo que la primera vez que la escuché cantar Fui a una muestra de canto de ella Y cuando salió ahí se puso a cantar Yo aluciné ¿Así se conocieron? Y claro, en verdad por una amiga en común Pero la primera vez que yo la escuché cantar Fue en esa ocasión Pobre esa amiga que tenía que decirle que ella había estado bien Y no, ni la fichaste como que la viste más a Juliana ¿No pueden la mostrar una amiga tuya? No, 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 era una amiga común No, 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 la amiga, la amiga era amiga Porque era amiga y... Ah, pensé que cantaba en ese momento No, no, ella no cantaba en ese momento ¿Alguna vez alguno de los dos rompió esa amistad? Y los planteó... ¿Sabés qué es eso? La cosa bonita Lo vieron, lo vieron Y lo miraste ahí como diciendo Fuiste vos Chicos, es posible Es posible ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Las veces que me has dicho algo... Dale, te avanza, Dalio No, 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 no Las veces que él me ha dicho alguna de su ubicación hace mucho Yo siempre le escribo en un papel y le hago así Hay una avecina Es un reporte Hay que hacer un monote esto No hay nada que hacer ¡Gracias para ver! ¡Yo me voy a buscar! ¡Yo me voy a buscar!